El álbum de fotos de la super fiesta por los 40 años de Mariano Martínez, recuerdos imborrables. El miércoles 5 de diciembre, Mariano Martínez cumplió 40 años y lo celebró de la mejor forma, rodeado del amor de sus hijos, Olivia, 9, y Milo, 5. De su matrimonio con la modelo Juliana Giambroni, 29, y la pequeña Alma, un año y seis meses, de su actual relación con Camila Caballo, 23. El viernes, el actor compartió las primeras postales del íntimo festejo familiar. 40 años, escribió junto a la serie de fotos junto a su mujer y sus hijos que publicó en su cuenta personal de Instagram. Y, el fin de semana, llegó el momento de celebrar a lo grande. Mariano recibió a muchos amigos y familiares en su casa de zona norte para una noche inolvidable. El actor contó con la ayuda de una empresa de ambientaciones para convertir su hogar en una especie de boliche, en el que no faltaron las risas, la comida, rica, la música y una buena barra de tragos. Recuerdos imborrables, comentó Martínez, en las instantáneas que compartió en su perfil de la red social. Espía las fotos. Adiós. Adiós.